hola 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 colegas que tal como están bienvenidos bueno muchachos hoy tengo un y 9 y no veces un 10 7 19 17 19 para quitar la cuenta que tengo la cuenta que vemos que tiene pero pues aquí me está pidiendo debo ingresar a al carnet para poder quitar la cuenta para poder seguir eso significa que está pidiendo cuenta 17 19 aquí lo tengo el modelo exacto es huawei du lx 3 du lx 3 este es un procesador dual x3 vamos a ver el procesador ese procesador es es procesador cualcon aquí lo tenemos dual x3 procesador cualcon vamos a mirar en otra página que yo ya indicó en otros vídeos que página hay para mirar mirar los 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 las características de los celulares es sm sm r ena se llama es aquí acá si buscamos el acá buscamos el el modelo comercial no el du lx 3 el número de vuelos no el modelo comercial ya que tiene 7 7 y 7 2 mil 10 y nueve es este plataforma aquí nos dice claramente que es cual con también están otras especificaciones ya lo que está aquí necesito de las especificaciones aquí muchachos yo estoy aquí mirando después lo que yo quiero ver aquí que es cualco listo ya sabiendo que es un duele x3 procesador cualcon vamos a ya bueno aquí les recomiendo la paginita no entonces que debemos hacer lo vamos a sacar con un programita que llama a la app text que es este que tengo aquí no les dejo en la descripción el link nada porque usted lo pueden buscar tal cual está aquí lo encuentran en internet y de hecho lo descargan y les explico cómo lo deben descargar cómo se instala y la instalación después como cualquier otro programa tiene que arrancamos el programita yo creo que hay que hacer hay que destapar los paletes pues tajos y yo ya lo tengo destapado acá se destaba presión eso trae una tapita extra y esto está aquí también yo ya le quite lo 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 quito el tornillos ya los quité en las cámaras después de estos celulares vendría siendo aquí muchachos de este punto de este punto este punto estoy tocando aquí a este punto es el después y aquí listo muchachos bueno entonces queremos hacer primero desconectar la batería listo ya tenemos abierto el programa yo recomendaría primero conectar el celular prendido para que instale los controladores en caso de que no tengas controladas instaladas bueno listo ya sabiendo eso ya tengo el programa ah bueno van a otro truco también para mirar de pronto tengan inconveniente en poner los teléfonos en fastbook el fastbook es botón menos el botón menos y conectarlo al impone tal y cable desde el computador yo tengo el botón menos que como ya le quité tapado con la uña que es este botón menos el menos apagado no hay ya lo tengo apagado ya le conecte la batería si bueno apagado con un menudo es para que entre modo fastbook mira si nos da aquí ya entró modo fastbook listo después de que entre modo fastbook nos vamos acá el programita y decimos huawei en la que decidimos que la marca huawei que ya está en fastbook luego la marca le dé la información vamos a mirar qué información nos vota si señor nos vota un dupe lx 3 están android 8.2 están el modelo el celular huawei que vota otra información lo que sigo es que no dice no dice que procesadores pero está ya la página y ya buscamos qué procesadores listo entonces después de haber eso te volvemos y desconectamos el celular desconectamos la batería y vamos a probar el test point si hay unos dos puntos o dos puntos vamos a hacer la prueba antes de hacer la conexión entonces dijimos que eran que eran estos dos punticos de aquí estos dos bueno este vamos a probar aquí y aquí ya conecté ya hice el test point ahora voy a conectar el cable conecto y miramos a ver voy aquí si aquí ya hizo tres pocos muchachos me dejemos lo hay en test point ya molay cortemos la batería conectamos la batería ya está en test point lo pueden hacer antes o después de 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 la caraca con el programa yo ya lo tengo listo allí bueno luego nos vamos a cual con lo que es un cual con recuerden cual con y vamos al puerto mi puerto que genera moritica aquí ya no generó el puerto con puerto cual con esto no está mostrando luego vamos a huawei que es huawei y vamos a buscar 17 2019 aquí tenemos 17 prime 2019 listo muchachos ya sabiendo eso ahora que nos falta aquí lo único que nos falta sería darle remove frp y esperar que la que el proceso acá la que la cifra de pdc ok luego que debemos hacer tachilla y es ya haya terminó el programa vamos a mirar que si la colo laco aquí vamos lo aprendemos en el programa acá lo desconectamos lo aprendemos cortemos la batería lo le vamos a conectar por si en caso que está bloqueado por 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 el proceso él debe prender aquí ya muchachos vamos a mirar ya debe prender ahí normal le recomiendo mirar el programita muchachos seguirlo estudiando que más puede hacer hay muchas cosas tiene muchas cosas el programa para no mirarlo si le damos refresh ya mira como ya desconecté el celular vea que ya nos perde el puerto y nos perde el puerto de hecho acá también ya pues no aparece nada aquí aparece que está restableciendo muchachos ahí está restableciendo ahí ya restableció es como si con restablecimiento rápido que él hace vamos a ver si vamos a tener el programita aquí y vamos a darle siguiente a ver comenzar siguiente omitir omitir aquí donde nos pedía ahora muchachos conectando a una wifi no aquí ahora me olvido bueno ah bueno aquí el idioma que nos acuerda cuando llegamos a wifi aquí me insertar sin que nos pedía obligatorio aquí obligatorio meternos a una red wifi a mí no vamos a mirar aquí yo le doy y ya sigo muchachos ya la cuenta ya la quito es un programita free y programas gratis pueden descargar de internet sin herramientas costosas ustedes lo mismo lo pueden hacer en el caso de las personas que no tengan pues herramientas costosas herramientas no porque es que las herramientas hay herramientas para profesionales para todos estos procesos pero pues son costosas no obviamente son herramientas muy buenas herramientas recomendadas herramientas profesionales y esto muchachos que ya quedó ama a peña miramos la información ya 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 queda bueno se suscriben a mi canal le dan like y espero les guste el vídeo comparte cosas con sus amigos con todos para seguir creciendo el canal seguire subiendo vídeos seguir aumentando nuestra comodidad bueno muchachos nos vemos en el próximo vídeo gracias i